Hola Fumbis y Fungers, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo capítulo de The Alien of Zelda Breath of the Wild y vamos a continuar con esta maliciosa aventura, justamente en donde lo dejamos, en el capítulo anterior capítulo que si no has visto deja una etiqueta por ahí arriba En el capítulo anterior hemos ido en busca de flechas eléctricas ubicadas en el monte Trueno lugar en donde habitaba el famosísimo Centaleón, el cual tras varios esfuerzos hemos logrado finalmente aniquilar permitiéndonos así recolectar las 20 flechas eléctricas necesarias para así aplacar acto seguido a la bestia divina y acto seguido con la ayuda de Sidon hemos finalmente detenido a la bestia divina Barruta para así adentrarnos en su interior Ahora nuestro deber es escudriñar el interior de la bestia divina para así disipar todo mal y tinieblas que se encuentre dentro de ella ¿Están listos para la aventura? ¡Vamos a darle! ¿Qué tal Fumbis? ¿Cómo están? Aquí nosotros en nuestro caso estamos aquí ya adentrándonos a nuestra primer bestia divina en este caso la bestia divina del agua Barruta y como podrán observar nada más comenzar ya nos encontramos con esta especie de primeros enemigos que son una especie de ojos ojos que todo lo ven ahí, ojos que controlan esta baba que vendría siendo la maldad que posee a la bestia divina me gustaría cambiarme de arma si es posible y ponerme un arma de una sola mano para evitar andar a cada rato con mandobles porque presento yo que esto me va a estar dando problemas con el tema de la velocidad y bueno aquí descuartizamos este guardián que nos entrega un tornillo ancestral vaya yo pensando que iba a entregarnos ahí más marmajita pero nos entrega un tornillito ahí y bueno aquí tenemos otro ojo que sin problema le podemos dar un buen flechazo y antes de ir hacia donde nos indicó Mifo en el capítulo anterior me gustaría ir a por marmaja ya saben chicos que aquí la codicia me corroe yo quiero ir a por dinero ya saben chicos que el dinero aquí en el delino celda es clave más que todo porque podemos comprar cosas que nos van a ser de mucha utilidad en este caso nos entrega un resorte ancestral y bueno aquí con criones podemos fácilmente levantar esta especie de puerta y ya librarnos paso hacia nuestro primer módulo que nos va a ayudar mucho a por así decirlo reubicarnos lo que tendría siendo la bestia divina tableta checa verificada se va a añadir el mapa perfecto instáleme ahí por favor las texturas del minecraft si es tan amable es más descárgueme las texturas del elefante en el minecraft no sé si hay elefantes en minecraft pero descárgueme las texturas por favor genial listo y ya tenemos el mapa de la mazmorra y doh con el mapa 3d doh con el mapa 3d que innovación le ha puesto nintendo a este alien o celda la verdad se la rifaron con el mapa 3d y aquí a diferencia que otros de alien o celda que yo me acuerde perfecto ya tienes el mapa ah perfecto ya tenemos el mapa genial los puntos son terminales que controlan a ruta ve a activarlas todas para recuperar el control perfecto con cuidado claro que si con cuidado aquí como en esta ocasión hay muchas terminales aquí en toda la bestia divina y les venía diciendo que creo que a diferencia de otros de alien o celda aquí el mapa te lo dan ya como si nada te lo dan desde el inicio y aquí tenemos aquí algo que podemos mover con magnesis creo que esta ya es la segunda terminal que vamos encontrando en la bestia divina a ver aquí me toca controlar todo esto con con el giroscopio es lo complicado de usar magnesis en mi opinión si se complica por el tema del giroscopio pero bueno ok tenemos segunda terminal y creo que son 5 terminales en total creo tableta checa unificada gracias Mifa gracias por esos ánimos ese apoyo incondicional que uno necesita para echarle ganas a todo pero bueno vamos a hacer entonces rumbo hacia nuestra siguiente terminal vamos a ir en busca de terminales y mira esa va de ganon ahí toda cada rato la vamos a estar encontrando vaya lastimosamente no hay un ojo por aquí que esté disponible como para quitarla y hay muchas de estas babas podríamos decir que esta es como que la maldad que que tiene ganon uy no estos 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 son de los mamadísimos y estoy medio muerto eh a ver saben que no me voy a arriesgar voy a curarme no me quiero arriesgar además recuerden que tenemos muchos platillos que hemos eh creado gracias a a la batalla contra el centaleón perfecto ya muerto me hizo gastar comida vaya ok aquí tenemos espada de guardián y engranaje ancestral perfecto y bien allá veo un cofre antes de ir a por ese módulo voy a ir en busca de este cofre ya saben chicos la codicia como siempre la codicia codiciosa vaya la codicia creo que voy a tener que tocar esto quiero ir a por el cofre a ver creo que puedo ir aquí volando sin problemas perfecto uy no te caigas link por favor no queremos aquí un un fail nada más comenzar y bien esto que tiene rupla plateada perfecto cien rupias eh por eso les digo chicos que hay que andar de codiciosos aquí no y bueno básicamente para ir en busca de esta terminal creo que aquí lo que tendría que hacer es congelar con criones para que así detenga el flujo de aire perdón el flujo del agua quise decir y aquí acto seguido poder examinar la terminal porque no podemos hacerla boca arriba vaya pero bueno a ver deme espero en el momento justo para poder bloquear el flujo del agua yo aquí pensando en flujo del aire no no hay que recordar chicos que estamos en la bestia divina del agua o sea aquí es como el templo del agua versión Breath of the Wild y aquí tenemos nuestra tercer terminal nuestro tercer módulo perfectísimo tableta cheque verificada te quedan tres terminales sé que lo conseguirás muchas gracias Mifa gracias por esos ánimos es que Mifa y Sidon la verdad es que son unos cracks te andan dando ánimos así everywhere a tope es que a quien no le motiva hermanos a quien no le motiva ok antes de que tú venga a causar problema ven ojito ahí un flechazo en el ojito ok tengan cuidado con esta especie de ojos porque algunas lanzan cabezas de bokoblins y moblins como esta de acá que felizmente no nos hizo daño vaya bien perfecto vamos a por nuestra siguiente ah ok aquí ya viene el verdadero acertijo aquí a diferencia de otro alien o celda aparte de poder darnos el mapa de la mazmorra tenemos opción de poder manipular lo que vendría siendo las extremidades de la bestia divina en este caso podemos mover la trompa la trompa en la parte en la punta de la trompa tiene un flujo de agua el cual podemos hacer exactamente lo mismo que este engranaje de allá que vendría siendo poder habilitar la opción de que gire con el agua a ver creo que esto es suficiente para que así pueda pueda llegar el agua hasta acá creo que sí así que aquí vamos a esperar a que a que el agua fluya no lo mueva todo en este caso ahí el agua que todo lo va a mover aquí técnicamente aquí la clave es andar moviendo ahí para allá el agua con la bestia divina moviendo así la trompa pero bueno a ver ahora aquí la cosa es de que está cerrada la cosa aquí no vaya como que la terminal está como que encerrada en una jaula ah ok ok la bola ok la bola la bola entonces lo que hacía era permitir el acceso bien lo que voy a hacer entonces es con mi móvilis detener la bola para que así no se baje pero no quiero hacerlo hasta el mero mero inicio porque luego entonces me va a dar poco tiempo es el problema a ver creo que por ahí es más que suficiente si alcanzo si alcanzo perfecto si alcanzo uff genial bien examinamos examina link por favor ya es la cuarta tableta checa verificada ya solo te quedan dos terminales falta poco muchas gracias por la motivación mi fan ay correle link antes de que te encierren ahí bien uff no si me gustaría ir a por ese cofre creo que aquí vendría siendo lo mismo que con lo de la bola esa el cronolito básicamente mover paralizar las plataformas estas de acá para poder acceder al cofre voy a esperar que de la vuelta y continuamos perfecto ahí estamos genial espero me de tiempo sube link salta agárrate el cofre antes de que eso te caiga encima por favor núcleo ancestral elaborado con un cristal antiguo los usaba como fuente de energía en máquinas arcaicas ok creo que este es otro de los materiales que me pedía prunia para así poder mejorar más cosas de la tableta checa genial bien y aprovechando de que el engranaje está subiendo aquí voy a aprovechar aquí para acceder aquí arribita con esto no este ojo antes de que ande molestando de una vez lo descuartizamos lo ponemos ciego de una vez y bien a ver abre este cofre link abre este cofre por favor ábrete sésamo ábrete sésamo ahí está quiero es que soy codicioso les digo flechas de fuego ah bueno no viene nada mal viene muy genial de hecho viene muy bien ok otro guardián perfecto ahí aplicamos la de la matrix aplicamos la de la matrix igual que el centaleón ya de una buena esquivada ya lo descuartizamos lanza de guardián 10 de daño ok bajo una miseria pero nunca se no le vamos a hacer el feo eje ancestral una pieza que se utilizaba en maquinera muy antigua perfecto otro artefacto ancestral otra pieza ancestral y este botón da una cascada ok esto creo que si en caso de que nos caemos podemos fácilmente volver a subir a ver déme lo pruebo a ver creo que si es para eso voy a probarlo a ver por si acaso a ver si efectivamente es por si acaso te caes no tienes que dar toda la vuelta ok ya que estamos aprovechando el bug aprovechando el bug aprovechando el bug agarramos este cofre por favor por favor el cofre la codicia les digo lanza de caballero 13 de daño ok aquí nos estamos forrando de armas a tope y nos viene muy bien porque de hecho quiero ver si puedo hablar con OVAP después para que así nos expanda el inventario y acto seguido poder llevar más armas pero nos viene genial más que todo porque así podemos recuperar armas que hemos ido gastando en el captura anterior contra la batalla contra el centaleón y bien ya estamos aquí en la parte de la trompa pues bueno vamos a aprovechar aquí y mover al buen Donald Trumpas y para que así podamos ir a por la siguiente terminal que si se fijan está justamente en la mera punta de la trompa ok pues vamos a dejarla hasta abajo valga la redundancia ok veo un cofre me tienta me tienta el cofre saben que antes de ir a por la terminal voy a por el cofre les digo es que me tienta a ver perfecto si le pegó yo pensé que iba a fallarla ay no me hizo daño la baba vaya y encima hay una cabeza ahí que anda ahí toda resentida es ancestral perfecto y antes de que tú vengas a molestar uy no espérate no te vayas a caer tú ahora Link perfecto ya está muerto uff pensé por un momento que me iba a caer hacia el agua creo que si te caes no pasa gran cosa simplemente te vuelve a teletransportar pero no quiero que me baje en vida bueno voy a regresar hacia el lugar donde estábamos antes justamente en esta especie de plataforma si podría subir por acá si llega o no llega Link será que llega o no llega bueno igual si no llega aquí podemos fácilmente mover la trompa nuevamente sin problemas perfecto bien ahora si vamos a ir a por la terminal voy a bajarla hasta abajo bajo bajo y ya para así poder tener más fácilmente el acceso hacia la terminal la verdad es que el hecho de que tú puedas mover las extremidades de la bestia divina honestamente me encanta es algo que realmente lo hace muy muy innovador aparte incluyendo el mapa 3D que dependiendo de cómo mueva la cámara también se mueve el mapa en la parte inferior derecha eso me encanta la verdad son detalles que de verdad hacen muy muy único este deligeno Zelda pero bueno entonces aquí creo que me toca volver a subirla para tener el acceso no más por favor no te caigas Link porque es que le veo la intención a Link de que este me va a trolear en algún momento a ver Link por favor no te caigas genial bien perfecto pensé que iba a caerme pensé que iba a caerme o que me toca subir esto más porque si no no me deja examinar bien yo pensé que iba a caerme por un momento honestamente me queda así bro me queda así o sea no es que es que aquí si te caes creo que ya F ya casi está gracias por esa motivación Mifa y siempre motivando Mifa y Sidon es que son los mejores para mi cracks Mifa y Sidon para mi son unos altos cracks aquí hay un cofre que lamentablemente la malicia de Ganon a ver nos impide el acceso pero sin problemas aquí podemos con un buen flechazo no le dio más arriba a ver colecua perfecto bien cofre espero que sea algo muy muy caro espero que sea mucho dinero espero que sea mucho dinero este cofre flechas de hielo bueno no se agradecen se agradecen es todo lo que puedo decir se agradecen la flecha de hielo de hecho creo que la primera es que obtenemos flechas de hielo creo si efectivamente la primera es que tenemos flechas de hielo genial pues bueno ya estamos aquí a por la última terminal de hecho creo que la última terminal estaba justamente en este agujero que podemos fácilmente adentrarnos en uff perfecto ok acá hay un ojo que a ver antes de que venga a mirarme feo directamente ya lo matamos antes de que venga o sea literalmente no se pudo haber dicho y aquí como pueden observar hay unas llamas unas llamas ahí ardientes que bueno chicos ya con agua a ver nada que una buena refrescada no pueda solucionar pero nos toca abrir el acceso hacia el agua a ver magnesis haga lo suyo por favor y no me trolee si es tan amable a ver perfecto sube 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 ok este si estuvo más fácil de lo que pensaba honestamente a la hora de mover el magnesis si estuvo como que más sencillito es que hay veces en las que el magnesis si me trolea y como uso el giroscopio regularmente pues si me complica ok si entra perfecto si entra genial genial perfecto es lo bueno de tener una bestia divina del agua de que el fuego no supone ningún problema es el lado positivo el lado positivo y bien tenemos aquí con esto la última terminal ya así ya tenemos liberada la bestia divina eso haré Mifa mi destino no bajes la guardia para nada Mifa gracias por esa motivación y no bajo la guardia bien ya con esto tenemos entonces finalizada la parte de los módulos ya tenemos aquí liberada la bestia divina vamos a activar la unidad central para así ya estar mamadísimos con la bestia divina y antes de que aquí se viene jefe hermanos pero antes de eso dejen checos si tengo todo equipado correctamente a ver si estoy bien de armas bueno de armas estoy bien pero de comida creo que también genial pues ya estamos hermanos vamos a enfrentarnos contra nuestro primer jefe ira del agua de ganon ten mucho cuidado ese terrible monstruo es un engendro de ganon hace 100 años hice todo lo que pude pero al final aunque eso ya no importa confío en ti sé que puedes vencerlo no sé que le habrás hecho a Mifa pero sea lo que hayas hecho pagarás a ver perfecto bien Matrix perfecto Link denle una paliza como osas maltratar a Mifa toma 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 niño malo niño malo niño malo a tope ok ya me quedé sin arma ya me quedé sin arma a ver voy a usar esta esto del guardián a ver donde se teletransporta ok entonces básicamente podríamos decir que esto es como la parte la parte maldadosa que controlaba la bestia divina y lo hacía como que por así decirlo malvada pero bueno ya fácilmente con unos buenos espacios ya les descuartizamos nuevamente como les digo la clave no más está en esquivar esas lanzas porque si tiene mucho alcance tal como Mifa nos quería decir pero bueno ya poco a poco la bestia divina perdón la ira la ira del agua de Ganon va pagando sus consecuencias ok ok creo que aquí me va a estar lanzando hielos si no me equivoco a ver si efectivamente ok vamos a darle con una flecha además para que sienta la vibra y para que se eduque con una buena flecha eléctrica ok corre Link es tu oportunidad corre Link corre corre bueno nada 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 Link además para que sienta la vibra con el es que con el mandoble ya de una vez bro ya de una vez con el buen mandoble para que se aplaque hermanos porque si no es que nunca va a entender bro de que de quienes son los que realmente deben mandar no a ver perfecto corre Link o nada Link yo aquí siento corre como de costumbre bien 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 perfecto a ver es que la clave aquí es darle unos buenos flechazos en el ojo y evitar de que lance hielo a ver antes de que ahí está bro y listo ok me decepciono yo pensando de que iba a ser más difícil que un centaleón pero el centaleón me dio incluso 10 veces más trabajo que esta vecia divina bueno perdón la vecia divina no en sí sino la ira pero está bien primer jefe derrotado y aniquilado ya Mipha podrá descansar en paz ya Mipha podrá finalmente descansar en paz guácala no les aconsejo que coman mientras vean esto eh siéndoles honesto perfecto bestia divina liberada del mal de Ganon y no les sugiero que vean esto si están comiendo de verdad que puede dar cierto asco la verdad ver como se estalla no sé está rarísimo está rarísimo pero es que a la vez es satisfactorio ver como explota y estalla la ira ¿no? uff y tenemos nuestro primer contenedor de corazón nuestro primer corazón completo es que se ve tan hermoso chicos me tienen que disculpar pero esto le tengo que tomar una foto por favor me tienen que disculpar pero es que tengo que tener en memoria estos momentos en los que libero la bestia divina y realmente se ve hermoso es el Kokoro que ya nos rompió y lo acabamos de recuperar aquí gracias a a Mipha y tenemos contenedor de corazón un objeto muy preciado que solo puede obtener quien supere duras pruebas aumenta en uno en uno el número de corazones bien listo ya con esto tenemos siete corazones tres, cuatro o seis corazones perdón no sé contar hermano no sé contar bueno ya tenemos seis corazones genial una vez se encendida la unidad central no se podrá volver a acceder al interior de la unidad central no pasa nada ya aquí nuestro trabajo ha culminado ¿quieres continuar? si perfecto Link gracias a ti mi espíritu por fin se ha liberado y hemos recuperado a Ruta pero lo que más me alegra es saber que sobreviviste y verte otra vez Mipha campeona Sora como espíritu quedarme con mi poder curativo sería un desperdicio no lo necesito por eso quiero encomendártelo te otorgo la plegaria de Mipha hasta ayer mismo me ahogaba en mi pesadumbre estaba resignada a quedarme aquí atrapada para siempre un alma en pena sin esperanza pero pero ahora estás tú por fin soy libre y vuelvo a tener esperanza sé que mi poder te protegerá siempre hasta en los momentos más oscuros con eso mi alma descansará en paz ya es hora Ruta y yo hemos de cumplir con nuestro deber será un honor apoyarte en la batalla contra Ganon esta vez lo venceremos Link ve con ella la princesa te necesita adiós la princesa te necesita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta vez, sé que Limp lo vencerá. Verás que no será en vano. Si salimos victoriosos, si al fin derrotamos a Ganon, salvaremos a nuestro pueblo y la paz volverá a Hyrule. Padre, perdóname. Siempre fui, siempre fui muy egoísta y te hice sufrir. Si fuera posible, quisiera verte una vez más. ¡Wow! ¡Qué hermosos momentos, hermanos! Ver cómo es que Mipha, finalmente, como les dije anteriormente, puede descansar en paz. Y aparte, librar a la hostia divina y que esté en contra de Ganon, debió haber sido un golpe bajo para él. Pero perfecto, ya tenemos aquí la plegaria de Mipha. Poder protector de las oraciones de Mipha. La campeona. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará al instante tu forma automática. O sea, con esto, tenemos técnicamente como un hada. O sea, si caemos en combate, eso lo que hará es hacer la función de un hada. Y aparte de recuperar nuestra vida, nos da vida extra, encima de la que ya tenemos ahorita mismo. Pero bueno, ya para culminar con esta misión de la bestia divina, vamos a ir en busca de el rey Dorfán. A ver qué tiene que decirnos. Y de verdad, qué glorioso momento. Qué glorioso momento. De verdad que Mipha, Sidon sobre todo también, me han estado inspirando bastante a darle con todo contra la bestia divina. Fuera de bromas, sí te dan un apoyo moral bastante inmenso. Muy grande el apoyo que te dan. Eso de verdad que te motiva mucho para seguirle con estas aventuras, haciéndoles totalmente honesto. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos aquí el rey Dorfán, el rey de la región de los Zora. Leek, me alegra verte de vuelta. Te estaba esperando. La región de los Zora está a salvo y las inclementes lluvias han cesado como por arte de magia. Por fin podremos vivir tranquilos. El resto de Hyrule no sufrirá terribles inundaciones. Al calmar a la bestia divina, evitaste que nuestra región fuera inundada. Tu ayuda resultó esencial, sin duda. Superaste nuestras mejores expectativas, Link. Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Link, te pido disculpas por el modo en el que te he tratado. Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia Mifa. Has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos. Parece que los ancianos tuvimos una idea equivocada de los zilianos. Espero que seas capaz de perdonarnos. Aguarda, Link. Debo darte una recompensa por premiar tu gran hazaña. El contenido de este cofre es todo tuyo. Mifa lo cuidaba como un tesoro. Creo que era algo muy especial para ella. Por eso me gustaría que te lo quedes tú. Espero que se convierta en un grato recuerdo de su gran amistad. Por cierto, Link. Veo que no tienes en tu posesión la espada que doblega la oscuridad. ¿Será posible que la hayas perdido junto con todos tus recuerdos? Se refiere a la espada maestra la Master Sword. Ya más adelante iremos en busca de ella por supuesto que sí. Y vamos a hacernos los locos. ¿Qué espada? ¿De qué espada está hablando Reidorfan? Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo. Se trata de una espada que solo el campeón Ilea no puede blandir. Es decir, tú mismo. No cabe duda que aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Hyrule. Link, los horas te estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Y a ti también, Sidon. Me llena de orgullo saber que mi propio hijo se está enfrentando a la bestia divina con la ayuda de Link. Has crecido más rápido de lo que esperaba. Ansío que llegue el día el que al fin te sientes en este trono. Bueno, pero el trono va a estar demasiado grande para Sidon para serles honestos. Padre. Ah, perdón. Padre. La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control. Todos somos todas son buenas nuevas. Link, qué maravilla. Ay, ay, ay. Me cuesta a veces hacer lados de Sidon. Hacer las boas así sí está un poco complicado. Todo ha sido a pedir de boca. No sé cómo agradecerte que hayas salvado a nuestra región de una destrucción segura. Los horas hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío. Eres increíble. Bueno, y ahí ahora sí están todos los horas incluso los ancianos alegres de nuestra gran hazaña. Y si se acuerdan los ancianos como... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el padre del guardia ruta, bestia del agua completado. El padre... Bueno, un anciano que tenía flechas eléctricas estaba ahí todo... todo... mortificado, ¿no? Todo rencoroso en contra de nuestra por el tema de lo que había ocurrido hace 100 años y ya felizmente ya están... ya nos van a tratar bien por así decirlo. Ya todo perdonado. Nada malo entre nosotros y los ancianos de los Zora por supuesto que sí. Y bueno, vamos a abrir el cofre que nos ha de entregar el rey de Orphan y a ver qué contiene. Lanza de la escama. Inigualable arma perteneciente a Mipha la campeona de los Zora pese a destacar por sus habilidades curativas su manejo de las lanzas también era la primera era de primera clase ¡Oh! Era toda una guerrera Mipha sin duda sin duda toda una guerrera y bueno chicos ya con esto hemos culminado todo con la bestia divina Barruta pero antes de irme de la región de los Zora e ir en busca por la siguiente bestia divina me gustaría completar misiones secundarias y más que todo me gustaría mucho el tema de poder conseguir la armadura Zora de hecho como les digo Hirochi que es un funboy que ha estado apoyando mucho la serie y aparte me está dando consejos con el tema de Zelda Breath of the Wild me recomendó que le tomara una foto al centaleón y creo que esta Zora Lafra es la que nos entrega parte de la armadura Zora y a cambio la foto del centaleón que hemos tomado en el capítulo anterior ¡Ah! ¡Hola! Link la bestia divina ya no es una amenaza para la región pero sigue habiendo un grave problema ¿Qué? ¿El centaleón? ¡Ah! eso ya es cuento pasado ya el centaleón está a tres metros bajo tierra Aquel de allí es el monte trueno y en él vive aislado un monstruo de melena roja conocido como centaleón ¿Podrías enseñarme qué aspecto tiene un centaleón? No me importa si es del monte trueno o cualquier otro solo quiero ver uno ¡A la orden! Ya tenemos la foto de hecho me alegra me alegra haber llegado a un acuerdo tan rápidamente verás en la región hay algún inconsciente que se dedica a poner carteles por ahí invita a todos que vayan a lanzarse desde el cabo valiente en lo alto del monte trueno mi plan era mostrarles cómo es el centaleón para que así se les quiten las ganas de ir por la zona por allá o sea quieren que sientan la vibra y ya se aplaquen así evitaremos que corran peligro y que cometan una tontería tiene sentido ¿no crees? espero que ahora comprendas por qué te pido todo esto Link no importan los medios que emplees eso es cosa tuya pero consume algo que muestre el aspecto del centaleón perfecto aquí ya tenemos la foto vamos a entregársela ¡ah sí! Link ¿cómo va lo del centaleón? mira aquí tienes de veras déjame verlo rápido básicamente ella quiere proteger a los Zora yo pensando que era una obsesionada ¿no? alguien obsesivo por el centaleón una stalker ¿no? del centaleón ¿qué? vos tan extraña perdón estoy bien debió de ser el terrorífico centaleón con esto tendría que bastar tras verlo habría que ser un insensato para querer ir al monte trueno igualmente pueden ir como quieran ya el centaleón está derrotado muchas gracias ahora debo mostrárselo a los jóvenes de la región ahí así estarán a salvo ¡ah! casi se me olvidó recompensarte sí la marmaja la marmaja bueno en este caso tenemos las grebas Zora prenda heredada heredada entre los Zora las escamas del dragón que supuestamente la componen permiten el portador nadar más rápidamente antes las grebas Zoras eran un objeto poco común que fabricaba un artesano siguiendo órdenes del rey hoy en día ya se han convertido en algo más corriente quizá ya sepas que el embalse oriental se construyó gracias a la colaboración de los Zilianos y Zoras una vez que se terminó empezamos a arreglar estas grebas a los Zilianos que nos visitaban como muestra de amistad sin embargo con el paso del tiempo el número de visitantes decayó y mi padre tuvo que cerrar su tienda de armaduras estas grebas que acabo de darte son el último par que le quedaba en el almacén cuando eso ocurrió si te la pones nadarás con la misma facilidad y gracia que un Zora incluso aunque sea Ziliano a mi no me sirve nada pero no sé ok ya mucho texto la mentira no pero ya con esto tenemos otra prenda de las grebas Zora ya tenemos aquí en este caso parte ya perdón quise decir de la armadura Zora ya tenemos las grebas Zora en busca del centenarón completado y creo que otra parte de la armadura Zora se ocultaba detrás de la cascada de la parte trasera del trono del rey que eso me lo dijo también Hirochi y bueno aquí tenemos un Zora la belleza definitiva a ver vamos a hablar con el Zora eh que vi mis ojos tú eres el alieno que vino a ayudar al príncipe Sidón verdad ah no me he presentado disculpa me llamo Groove antes era uno de los que ayudaban al príncipe Sidón a buscar a los zilianos Groove era el que estaba en la torre de la Nairu que era bueno técnicamente el cobarde que no quería lanzarse en picada hacia su muerte segura vaya no si muerte segura así que este era el Zora que nos encontramos en la torre de la Nairu en capítulos anteriores antes era uno de los que ayudaban al príncipe si iban a buscar a ilianos perfecto que grata sorpresa que haya sido un iliano quien nos encontró primero sobre todo teniendo en cuenta que el príncipe me dejó esperando en una torre cuando buscamos a un iliano entonces pensé el pez solo vive una vez y decidí lanzarme a las aguas del río Zora desde la cima de la torre al final acabé regresando aquí cuando estaba a punto de sumergirme y vi mi reflejo sobre las aguas no pude evitar emocionarme y por qué descubrí algo muy importante el brillo más intenso que desprende un cuerpo se produce cuando la silueta se refleja en el agua al lanzarse así que el rey Dorfán te entregó la armadura Zora con la armadura Zora puesta hasta un iliano puede ascender por una cascada y volver aquí en un instante me gustaría ver el reflejo de tu silueta al lanzarte sobre el agua desde ese punto puedes tirarte de cabeza al lago aquí abajo vamos es un simple clavado mira quien lo dice el que no quería lanzarse desde la torre lanero ok ahí voy lanzado en picada que brillo que belleza tan radiante ya puedes ascender por la cascada y volver aquí he visto todo lo que necesitaba perfecto este group de verdad que anda como que un poquito ya como que se le quedó un poquito ya se quedó traumado por el tema de lo de la torre lanero pero que bueno que venza sus miedos precioso que sensación estoy tan conmovido que tiemblo como un junco de la emoción gracias por deleitearme con semejante demostración de belleza ahora ven aquí un momento anda ok ok vamos vamos ya está que belleza he visto con mis ojos como te lanzabas y como ascendías por la cascada y quiero llorar de la emoción voy a llorar tengo que convencerte de algún modo por haberme hecho tan feliz y tenemos aquí lotos vaivén fruta que crece ok es comida vaya ok muchas gracias gruf por la comida hermano yo esperaba un poquito más de marmaja no pero viene bien viene bien por si acaso perdemos vida hola que tal tu que haces wow iliano jamás pensé que podrías aplacar a la bestia divina resulta que eres todo un héroe si pudiste hacer algo así se me ocurre que puedo pedirte un favor acabo con el inox que se encuentra en el estanque de rallies claro que si bien entonces deberíamos intentarlo tras haber salvado nuestra región esto tendría que ser pescado comido verdad dicen pan comido pero en vez de ser pan pescado por ser zorabaya cuento contigo aunque no tiene sentido en cierta forma a ver si los zoras técnicamente son peces y nosotros como humanos decimos pan comido no es como que digamos humanos comidos pero está bien vamos entonces rumbo hacia donde está el inox déjenme arco lo que tendría siendo la misión para saber su ubicación exacta a ver voy a marcar a ver la casa del gigante perfecto este es el inox es un gigante de hecho creo que es el gigante si no me equivoco que nos habíamos encontrado anteriormente también en capítulos anteriores si es el típico gigante dormilón que andaba por ahí merodeando pero bueno como dice la zora va a ser pescado comido así que vamos a irnos por la parte trasera y quiero aprovechar para ir en busca de la otra pieza de la armadura zora que me dijeron que estaba por acá atrás de la cascada quiero ir rumbo hacia la cascada y ascender por allá para acto seguido conseguir el último fragmento de la armadura ah perfecto aquí está el cofre genial bien entonces vamos aquí a traerlo ponerlo acá y quiero esa armadura la armadura nos va a ayudar mucho a nadar rapidísimo capucha zora prenda zora elaborada con escamas de dragón que ayudará a nadar más rápidamente y te permite ejecutar torbellinos para atacar en el agua nice o sea ya podemos hacer daño en el agua perfecto ok lo de los torbellinos aún no sé cómo se hace pero bueno vamos a equiparnos aquí lo de la capucha zora ya con eso tenemos nadar al máximo ya podemos nadar aquí como como flash ah mira el torneo es con la y ah perfecto ya podemos hacer daño en el agua genialísimo viene muy perfecto si tú gustas pelearte ahí contra esos típicos pulpos que andan tocando las narices ahí en el agua no más con un buen torbellino creo que ahí los puedes aniquilar de una sí sí viene muy bien para matar alisalfos que mira hablando del rey de roma pero bueno quiero ir en casa del gigante quiero ir a por el inox para así tener la recompensa y ya finalmente dirigirme hacia la región de los zora a ver que tienen que a ver si hay alguna otra misión por ahí que nos pueda hacer de utilidad para recompensas ahora voy a subirme por aquí en lo alto para irme planeando sin problemas y vamos hacia allá jerónimo corre link o más bien vuela link uff espérate esa marmaja me interesa quiero marmaja quiero marmajita quiero marmajita gema luminosa oh perfecto de hecho hablando de las gemas luminosas creo que son necesarias porque creo que por ahí hay un zora que anda pidiéndolas así que nos viene genial por si acaso ocupamos lo de las gemas luminosas nos viene espectacular de hecho chicos hice un pequeño corte y miren todo está rojo ahí lol link 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 ten mucho cuidado cuando la luna se tiende de crecer el poder maligno de gano llega a su cenit las almas errantes de los monstruos que fueron vencidos por la luz regresan a sus cuerpos link no bajes la guardia en pocas palabras todos los campamentos bokoblins que hemos derrotado hasta ahora han revivido quería aprovechar para mostrarles esta animación de la luna carmesí porque creo que es la primera vez que nos toca desde que iniciamos la aventura con respecto a la luna carmesí y quería mostrárselos para que sepan básicamente de que se trata y como va la cosa ahí con la luna carmesí voy a aprovechar este arma para poder luchar estas piedras más fácilmente y quiero agarrar marmaja ya saben chicos que ando ahí a tope con marmaja quiero agarrar todo el dinero que sea posible porque más adelante vamos a requerirlo si no me equivoco oh tenemos zafiro este hermoso mineral común en hyrule siempre se ha cotizado muy bien y dicen que alberga un poder de hielo perfecto o sea que es frío no el mineral ahí ok tenemos opa los alitas uff tenemos un montón de minerales útiles ámbar perfecto tenemos un montón de cosas ya ya podemos ponernos aquí a vender gemas everywhere y aquí nos podemos forrar dinero fácilmente pero bueno lo bueno es que no hemos derrotado al inox no sé si el inox también revive por la luna carmesí pero que bueno que ha pasado antes de derrotar al inox nos viene espectacular porque te imaginas de que derrotas al inox y luego por la nada revive y te toca volver a hacerlo otra vez vaya sería como que muy muy f pero bueno entonces voy a irme rumbo hacia la casa del gigante y nos vemos ahí con el gigantón para darle una buena paliza ah pero mira quien tenemos por aquí si no es nada más y nada menos que el inox dormilón despierta ok 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 corre link era broma era broma era broma ok a simple vista como podrán observar el inox tiene ahí un ojo igual que los de la ira del bueno perdón los de la bestia divina va va ruta que solamente es apuntarle en el ojo y ahí darles una buena paliza a ver voy a aprovechar y ponerme aquí uff es que no quiero utilizar el arma de Mifa quiero guardar eso para momentos momentos grandiosos uff no espérate antes de que tu hagas algo aquí en el ojo es más tengo flechas uff tengo flechas de fuego para que arda corre link perfecto ahí está se cubre el ojo el inox pero igualmente se muere no quiere no quiere ver hacia la cámara no pasa nada igualmente con unas buenas flechas ya ya con eso lo derrotamos lol y aquí tenemos todo lo que tenía el inox en su panza lol se había comido un pescado uña de inox lol que asco bro es que uno se pone a pensar esto en la vida real y es como que pero que me estás diciendo carpa asada genial yo no más pregunto la comida que el inox me está dando aquí se supone que es triturada porque la masticó o o como va la cosa ahí tenemos aquí un montón de armas que nos recuperamos y listo ya hemos completado aquí la visión del inox ya no más falta que nos regresemos con la zora y ya con eso estamos más que listos voy a teletransportarme hacia la región de los zora para hablar así con con la zora que nos ha pedido dicho favor wow mmm que peste es posible que te hayas despachado al apestoso inox del estante ralis si ya está derrotado como de veras lo conseguiste y sin taparte la nariz gracias lo aprecio lo sabía el campeón que salvó a nuestra región está hecho de una manera muy especial me gustaría que aceptaras esto como muestra de mi gratitud y tenemos rupia platea oh marmaja supongo que me ganaste al vencer al inox ves por eso necesito ser más fuerte bien que bueno que estés determinada orfel y ya tenemos aquí la casa del gigante completado aquí está perfecto bien ok vamos a hablar aquí con el zora ah un iliano nunca podría agradecerte lo suficiente que hayas aplacado a ruta sin embargo aún nos quedan múltiples daños por reparar de los que ruta había causado en toda la región de los zora por casualidad te has topado ya con alguna gema luminosa durante tu viaje si tuvieras ya 10 de ellas no serían de gran ayuda vamos a entregarle las gemas luminosas que hemos estado encontrando de hecho sinónico creo que tenemos más de 10 gemas luminosas donde están las gemas luminosas justamente por eso quería ponerme a recolectar minerales porque me acordaba que había alguien que andaba pidiendo ciertas piedras y creo que son las gemas luminosas tenemos 12 de ellas perfecto vamos a entregárselas para que así nos dé una recompensa espero que sea algo útil pero si es el Liliano quisieras hablar sobre tengo algo para ti tengo las gemas luminosas para que repare la región de los zora gracias me da las 10 gemas luminosas claro que sí no quiero parecer desconfiado pero voy a contarlas para asegurarme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 sí señor me las trajiste todas muchas gracias me olvidaba tengo algo para ti como agradecimiento y tenemos aquí un diamante que con esto podemos venderlo y obtener muchas rupias el mineral más valioso que se puede hallar en Hyrule y aún mejor voy a darte uno más como propina 2 por 1 perfecto nos ha sacado de un aprieto si volvieras a reunir 10 gemas luminosas en el futuro tráemela sin dudarlo aunque la próxima vez solo podré podré darte un diamante espero que te parezca recompensa suficiente claro que sí o sea por cada 10 gemas luminosas tú obtienes lo que equivale y corresponde a un diamante que genial hermanos pero por lo pronto chicos yo creo que vamos a dejar este capítulo por aquí hermanos hemos conseguido el objetivo principal que es aplacar a la bestia divina e iremos rumbo a por la siguiente pero eso los haremos para un próximo capítulo aquí en The Lionel Zelda Breath of the Wild por lo pronto yo me parto a despedir yo me retiro yo soy Kurt espero que el capítulo haya sido de tu agrado y nos veremos en una siguiente aventura aquí en el canal se les quiere mucho un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima hasta luego conventions de la primera a la siguiente husica la otra la otra pues Gracias.